A esta hora en Santander, Manuel Sebastián Castillo, el hombre que persiguió en contravía con su automóvil a un motociclista, lo arrolló hasta causarle la muerte. Fue sometido a casa por cárcel por un juez de control de garantías. El presunto responsable de este hecho de intolerancia vial, le imputaron los delitos de tentativa de homicidio doloso y homicidio agravado doloso. El accidente que causó indignación ocurrió aquí, en este punto del barrio Cabecera del Llano. Fue grabado en esta cámara de video de seguridad.